¡Curiosidades cinéfilas! ¡En la Super Semana! Batman es por mucho uno de los personajes más icónicos y reconocidos tanto en el mundo del cómic como en la pantalla grande, siendo este un referente de los superhéroes que sin tener superhabilidades ha podido lograr acabar con el crimen en Ciudad Gótica. En esta ocasión te presentamos los datos que tal vez no conocías de la película The Dark Knight. Es la primera película en la que no aparece la palabra Batman en el título original. El director Christopher Nolan ha dicho que esta nueva versión es más realista y pegada al cómic. Antes de que Maggie Gyllenhaal fuese la elegida para reemplazar a Kathy Holmes en el papel de Rachel Dawes, se rumoró que Rachel McAdams o Emily Blunt iban a interpretar el papel. Antes de ser escogido Heath Ledger como el Joker, los actores Robin Williams, Adrian Brody y Paul Bethany mostraron interés por el personaje. Cuando le preguntaron a Christopher el por qué había escogido a Ledger, él contestó, porque él es intrépido. Para preparar el papel del Joker, Heath Ledger vivió solo en un cuarto de hotel por un mes, creando el perfil psicológico, la postura y la voz del personaje que fue lo que más trabajo le costó. Ledger comenzó un diario en el que escribía los pensamientos y sentimientos de su personaje para guiarse durante su actuación. Nolan afirma que nunca estuvo interesado en los orígenes del personaje del Joker. Más bien lo que le atraía era su ascenso al poder. Los cómics de Batman, The Long Halloween, The Clean Joe, The Man Who Loads y los primeros dos cómics en los que aparecieron el personaje del Guasón fueron los que sirvieron de influencia para el desarrollo de la historia de Dark Knight. Esta película se ha vuelto en un exponente de lo que una historia basada en un superhéroe nos puede ofrecer. Un gran guión, grandes personajes y dejando en nuestra memoria la actuación de Heath Ledger, volviéndolo en el mejor Joker que hemos llegado a ver. Además, este año podremos ver el filme basado en los villanos en la que veremos a un nuevo Joker en Suicide Squad. Esto fue Curiosidades Cinéfilas en la Super Semana.